Música 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 Pues simplemente, ¿no? Que, pues, este... Pues, está perjudicando, también, este... Pues el lugar, ¿no? Está perjudicando a mí, yo que voy a... Perjudicó mi familia, moralmente digo sobre todo porque las páginas amarillistas están a la orden del día están a la orden del día las páginas amarillistas ya subieron videos en el YouTube ya se expandió como una bomba y pues realmente yo quisiera darme a conocer como buen luchador, no como lo que están comentando pero como te digo pues igual ella también te comentó pero se contradice con muchas, muchas cosas aquí lo que sucedió fue que ellos ingresaron ayer a mí la señorita me lo contó como a las 8 y media de la noche yo la apenas ayer día lunes me platicó, yo le dije que pues como uno de los encargados la apoyábamos, que ella me dijera que quería hacer, yo no sabía de esta situación de que ella también dice que ya viene de tiempo, no es de aquí de que llegó del CAR, yo no la vengo a juzgar ni a criticar y pues menos a ti que te conocemos de tantos años que no sabemos realmente lo que está pasando pero si queremos aclarar también nosotros aquí en el CAR que no estaban solos como tú lo acabas de decir aquí viven otras personas aquí hay gente entonces se suscitó esto pero no de esa manera vaya yo también apenas voy a vamos a platicar nosotros qué es lo que realmente sucedió nosotros en el CAR de crash pues nos deslindamos de toda acción vaya porque no no es justo ni para ti ni para ella tampoco pero simplemente que se sepa la verdad que se sepa lo que está pasando de adelante ahora sí que si la señorita gusta ella dijo que nada más lo que iba a hacer era dejar de venir a tu horario que iba a venir a otro horario yo también la vi ahí como que tranquila entonces no sé también yo creo que si hay esa situación pues yo pues ya no me presento ya no voy ya no te sigo es que como te comento si ella se sentía acosada desde que estábamos en otra escuela para qué vienes a buscarme hasta acá sabiendo que es mi horario o sea eso es algo ilógico sí, 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 claro yo digo yo tengo hermanas tengo mi madre y digo y a todos respetables pero uno como hombre digo que si te da entrada yo creo que es o sea no puede no puede ver una mujer acosada y que sí le guste la cosa me entiendes yo creo que desde el momento que ella se sentó acosada pues ya hubiera dejado de ir sí me entiendes pero estábamos allá en el gimnasio del bucanero y después yo ya no fui al bucanero tuve algunos problemas y después ya no voy a entrenar y ella va a entrenar allá y me dice ¿por qué ya no voy a entrenar? le digo ya es que ya me mudé ¿dónde va a estar? voy a estar en el cárter ok, allá nos vemos entonces si te sientes acosada yo creo que no debe de ser así ¿me entiendes? no debe de ser así este de venir nuevamente a donde está el acosador sí, no buscas a tu a alguien que te está haciendo daño ¿no? entiendo que está muy jovencita entiendo que esté pasando por otras dificultades a lo mejor no sé no sé aquí la señorita ayer me lo dijo a mí ayer lunes me lo comentó nueve de la noche y le dije yo no puedo tomar una decisión hasta no hablar con Demus hasta no saber la parte también de él porque yo también le tengo que dar credibilidad a lo que me diga ahorita lo estamos platicando la señorita quedó de volver a venir o eso hasta entrenar a seguir con sus entrenamientos dijimos que no hay ningún problema después fue cuando se suscitó que ya se publicaron las cosas y cosas así pero también ya nos estaba involucrando y mencionando al lugar cuando pues la señorita también nada más había venido dos veces cuando mucho justamente ustedes tienen muy poco que estuvieron aquí y pues si se me hace a mí también un poquito raro no digo que no le creo a la señorita no digo que no te creo a ti yo tengo que ser imparcial y ver lo que está pasando como te comento no realmente este si había esas pláticas o sea si existen esas pláticas pero me gustaría que ella subiera todo toda la todo la completo cuando ella me daba entrada no ella incluso bueno vamos a hablar claramente que me decía ok pero me lo va a hacer con condón porque no quiero que me embaraces o sea dices esas son palabras ya de que estás aceptando una relación entonces está pues entre broma y todo es que realmente ya uno dice pues quiere porque desde un momento sabes que no me toques esos temas somos soy tu alumna y por favor porque te voy a meter en algún problema y pones un stop y dices no pues me retiro entonces realmente yo no entiendo el por qué o sea si hay ese tipo de pláticas pero realmente que ella ponga todas sus contestaciones incluso yo varias veces como te comento yo nunca le ya le contestaba y ya me incitaba a mandarme los joyitos que desde el cuánto este cómo te calificas de sexo esas cosas que realmente dices ah caray pues se mora en la entrada quiere entonces como te digo no es excusa como un hombre como un hombre como un hombre pues si te da la entrada pues dices no manches siquiera la morra entonces pues ya para finalizar yo quiero pedir una disculpa pública hacia todas las mujeres yo tengo madre tengo esposa bueno tenía creo que tenía esposa tengo madre tengo hermanas y pues quiero pedir una disculpa pública igual también a la chica quiero pedir una disculpa a Ana pública si es que se sintió ofendida pero realmente que tome también ella su responsabilidad de todo lo que me mandó para que sea claro y conciso que no totalmente no fue un acoso que era si era parte de un juego para ella o era parte de unas conversaciones que teníamos ambos no fue un acoso que no nada más yo la estuviera hostigando que incluso a lo que sabemos también supuestamente dice que otros alumnos la hostigaban o sea ya se quiso hacer sentir que ahora ya pero eso es otro tema pero entonces realmente le pido una disculpa pública pero que realmente si ella quiere seguir con todo este juego o con todo esto y si quiere seguirme perjudicando que suba todo completo para que realmente se sepa la verdad que todo esto era una plática de dos era una plática no era un acoso que yo le hiciera un acoso a ella era una plática donde los dos teníamos ambos mensajes yo no los quiero subir por respeto porque realmente ella es la que inició que los suba a ella yo los tengo pero que los suba a ella yo nada más quiero eso que los suba a ella porque como lo comentan todas las pláticas son cortadas nada más a su beneficio entonces realmente que yo quiero que si quiere seguir con todo esto que suba completamente todo y como realmente les comento yo no siento el acoso simplemente fue una plática de dos y lo que se citó ayer fue la broma que estábamos aquí que le dije que porque supuestamente había una cita que anda con el sábado y de repente le dije pues vámonos para allá echarnos un faja yo sabiendo que hay gente no podía ser porque era todo el cotorreo que yo tenía y de hecho a él que me bajó casi a abrir fue un muchacho que vive ahí una familia entonces yo sabía que pues está hay gente y pues este pues como lo digo me estoy disculpando pero que realmente también tome su o sea digo que pare ya esto o si quiere seguirle pues también yo tengo todas las conversaciones completas del juego que para ella quizás era o realmente no sé entonces muchas gracias por su atención a todos y pues este como les vuelvo a reiterar hubiese querido yo publicidad buena de la publicidad como buen luchador como buen maestro pero pues hoy me tocó la mala y como nuevamente les digo las páginas amarillistas me acaban de ser más famosos espero que no repercuta este pues más allá no repercuta más allá y pues si sí repercute más allá pues se los agradezco mucho este pero pues de antemano pues aquí estamos ¿no? somos figura pública porque si hubiese pasado con alguien más no lo tomarían en cuenta y pues yo creo que pues este solo estamos en el ojo del huracán nuevamente pues no es culpa a todas las mujeres y muchas gracias chau chau